Para contarnos detalles acerca del fraude en las elecciones de la Asociación de Abogados en Santiago y la demanda en los tribunales solicitando la anulación de las mismas, a continuación recibimos en buena noche al licenciado Rómulo Sánchez y su comitiva. ¡Qué bueno, qué bueno Rómulo! ¿Cómo está usted licenciado? Nelson, hermano, un placer estar contigo esta noche. Placer es nuestro, placer es nuestro. Háblame de las elecciones pasadas que le dieron un tiempo en el cocote. ¿Qué bueno que pasó? Tú eres terrible. Lo marearon. Tú eres terrible. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, realmente la situación se veía venir, dado que la Asociación de Abogados de Santiago tiene más de 11 años bajo un secuestro, bajo un anillo que controla, un pequeño grupo se ha encargado de dirigir nuestra casa y entendemos que no hay acceso realmente a los abogados. De forma no concomitante llegó una directiva, que fuera de José Dolores, que realmente hubo cierta apertura en dicha institución. Cabe destacar que se creó un padrón que tenía más de 2.685 votantes. ¿Dónde usted entiende que estuvo el fraude? Bastante fácil y sencillo, mira. Te voy a hablar con números. Con números, sí. Para que me pueda entender. En el padrón tenía 1.111 votantes. 1.111 votantes con derecho a votar. Correcto. O sea, el padrón que le estoy mencionando anterior, que es el padrón madre, que tiene 2.685. Pero solamente podríamos dar... 1.100. 1.100. Pero no solamente eso. Nosotros logramos que se realizara una inclusión de 3.45 en virtud de que tenían un padrón de 600 y pico de votantes. Ok. Se crea la situación en base a lo mismo. Que esa modificación que se hizo al padrón madre, donde excluye a parte de la misma directiva que nos apoyaban a nosotros, simple y llanamente por apoyarnos. Bueno, por ejemplo, por mencionar a una persona, la licenciada Leine Cruz, que era parte de la misma padrón, fue excluida, siendo de la directiva. O sea, no tiene derecho al voto. Entonces, ¿cuántos votos emitieron? Correcto. Mira. En la mesa 1, el padrón que tenemos nosotros a mano, este padrón, establece que votaron 182 personas. 182 personas. Correcto. Entre esas 182 personas, solamente vemos 10 que están sin cotejo, o sea, que ni siquiera firmaron. O sea, que eso estamos reduciéndolo a 170. Muy bien. Porque esos otros 10 son dudosos. Pero los votos emitidos son 198. O sea, tenemos más votos que votantes. Coño. Porque quizás fue que votan al lado humano. Bueno. No sabes, no, no está tan loco. Nos vamos a la mesa número 2. Ok. En dicha mesa, que es en base a este padrón. Ok. ¿Cuántos votaron ahí? Que fue el padrón específicamente que ellos procedieron a excluir a todo el mundo y dejar solamente de ciento y pico para que pudieran votar. ¿Cuántos votaron? En esa mesa votaron 269 personas. ¿Y cuántos votó bien? Votantes. Votantes habían 230. O sea, que se espreñó con 50. De esos 230 al 17, que solamente está el cotejo. Pero no solamente eso. Hubieron más de 20 abogados que procedieron a ejercer su derecho de sufragio. Y al momento de dirigirse a la urna, le establecen. Ya usted votó. Entonces, licenciado, el próximo paso que tienen ustedes para legalizar o no legalizar la acción. ¿Cuál es? Nosotros en el día de hoy intimamos a la Comisión Electoral a los fines de nosotros documentarnos. ¿Quién es la Comisión Electoral? ¿Quién la preside? El licenciado Hugo Rodríguez, su secretario, licenciado Reynaldo Enrique y el licenciado Máximo Anico en calidad de miembro. Entonces, al final de esto, ¿ustedes van a? Proceder a impugnar las elecciones en virtud de que nosotros tenemos debidas documentaciones que evidencian claramente la componente que había entre la directiva de la Asociación de Abogados de Santiago, la Comisión Electoral y los integrantes de la plancha 3, que cabe destacar que los mismos integrantes, en su gran mayoría, son de las mismas directivas que siempre han tenido bajo ese yugo de la Asociación de Abogados de Santiago. Muy bien. Pues ahí estamos. Ya dimos a conocer esta primera parte. La otra parte tiene una oportunidad. Si quieren venir al programa, somos abiertos y queremos claridad sobre todas las cosas y que todo camine derecho con el derecho. ¿Ok? Quiero que te diga. Siempre. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Embredo Vichyana! ¡Casi, casi, lo Vicky! ¡Mailita!